La tonadita de la corrupción suena muy bonita, en la letra y en la música, pero en la vida real suena diferente, suena a lo mismo de siempre, suena a que la corrupción sigue siendo, como lo dice todos los días el presidente, el principal problema de este país, un problema que a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Y para que me entiendan, hoy vamos a hablar de los corruptos transformados, la corrupción transformada. Y es que nuevamente salen a la luz algunos personajes del actual gobierno que tienen que ver justamente con este tema. Y ahora nos vamos a referir a Alejandro Esquerver Dugo, el actual secretario particular de López Obrador, y uno de los hombres de mayor confianza, que contrató a Fantasmas para la campaña del 2018. Fantasmas. Empresas fantasmas. Una de estas empresas, ahí la pueden ver, proporcionó servicios de logística en eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla y otra empresa para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares. Y esto mismo ya lo habíamos visto, no solamente con otros gobiernos, y quiero ser muy enfático, no solamente con otros gobiernos, sino con el actual gobierno. Ahí está el tema de lo que calificamos nosotros como la consentida. Un personaje que nadie conoce, de nombre Yasmín Bolaños López, que pues es la encargada, o ha sido la encargada de super eventos de López Obrador, desde que López Obrador es presidente, desde el evento del 1 de diciembre del 2018, juntando todos los eventos del 2019, e incluyendo el grito del 2020. El grito vacío. Esa mujer, Yasmín Bolaños López, está ligada, y así se dijo, y así se confirmó, y así se documentó con este señor de apellido Esquer. Estamos hablando de millones de pesos que se están dando a través de empresas fantasmas. Pero no solamente es este caso, obviamente el caso más emblemático es el del hermanito incómodo, el tal Pío, que según la Unidad de Inteligencia Financiera, es más inocente que una palomita blanca. Pero el tema no es ese. El tema es que ya son muchos. En el gabinete nunca se aclaró lo de Barlet. En el gabinete nunca se aclaró lo de Irma Eréndira Sandoval. En el gabinete nunca se ha aclarado el tema Ana Gabriela Guevara. Y si juntamos más y más y más, entonces nos vamos a encontrar con casos muy extraños. Desde el compadre de Rocío Nale, los parientes y hermanos de Zoé Robledo, etcétera, etcétera, etcétera. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Como no es cualquier cosa lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación, que de eso tampoco se habla, y que estamos hablando del equivalente a cinco o seis estafas maestras. La corrupción es una tonadita muy bonita, pero no suena bien en este gobierno. ¿Por qué? Pues porque hay demasiada corrupción. Eso es lo primero que podríamos decir. Lo segundo es porque no se ataca la corrupción. Porque estamos hablando de campañas políticas. El caso de Pío es una campaña política. El caso de Esquer es una campaña política. Ahí está repartida la lana. ¿Y crees tú que para el 21 no va a haber lana repartida? ¿No crees que no vaya a haber tranzas, no solamente del equipo de López Obrador o de Morena, sino de todos los partidos políticos, si recientemente lo hemos vivido en todas las campañas, en todas, en cual no ha habido irregularidades? En el 88, en el 91, en el 95, en el 90... En todas las campañas políticas ha habido irregularidades. Y obviamente las arcas del 2021 están listas para volver a hacer lo mismo de siempre. Este gobierno no ataca la corrupción. Solamente suena a bonito, solamente suena a que lo van a hacer, pero no hacen absolutamente nada. El único caso emblemático sigue siendo el mismo, el de Rosario Robles, que ya estoy hasta la M, hasta la madre de hablar de ese tema constantemente. Por eso lo insisto y lo digo en ese tono. No es nada más cuestión de contarlo. No nada más es cuestión de cantarlo. No nada más es cuestión de por la buena moralidad. Tal vez, y eso lo pongo así, en el tono de tal vez, estamos ante la presencia del presidente más honesto en la historia de la humanidad. Por eso lo pongo. No estoy dando para nada, pongo las manos al fuego por López Obrador. Pero pensando que él no es de ese tipo, de corrupto como otros, pues los demás sí lo son. Y los demás forman parte de su gabinete. Y lo peor de todo este caso es que las muestras, la documentación y las pruebas, ahí están a la mano. Obviamente, quien juzga, como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Secretaría de la Función Pública y otras instancias, no van a morder al perro. Los perros no comen perros. Los perros nada más ladran a los perros. Por eso insisto. Ahora, no solamente es esta corrupción de alto nivel, estamos hablando también de la corrupción bajita de aquellos funcionarios que han sido acusados ante las instancias oficiales, y con esto me refiero a la Secretaría de la Función Pública, que hace denuncias ante una fiscalía cuyo personaje principal, el tal Gers Manero, es un auténtico florero. Por eso la corrupción sigue y va a seguir, y no solamente sigue y va a seguir, sino que va a ser el pan de cada día, y lo dije en serio, el pan de cada día, de Morena, el PRI de cada día de Morena, de todos. ¿Tú crees que van a dejar ir 15 gubernaturas? ¿Tú crees que van a dejar ir 500 diputados? ¿Tú crees que van a dejar que presidentes municipales en todos los niveles se hace esto? Así que la advertencia ya está, se hizo en este año, se hizo en el otro año, y no es la primera vez, no es Pío el único. Acuérdate de Bejarano, acuérdate de Imás, el exesposo de Claudia Sheinbaum, acuérdate de la línea 12 de Ebrard, y acuérdate de mil y mil cosas que nunca han sido aclaradas. Por eso lo insisto y lo digo, suena muy bonita la tonada, pero la tonada está desafinada. La corrupción es evidente en la 4T, en el equipo de López Obrador, en el gobierno actual, y como en los demás gobiernos, no se va a hacer nada. Y eso, a mí, ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? ¡Hasta la madre! Para que me entiendas.